Ahora mira, mira, estos locos ya no son igual, son igual Yo con la vida cuido mi lugar, mi lugar Yo no juego ni tampoco hablo de más Ahora mira, mira, estos locos ya no son igual, son igual Yo con la vida cuido mi lugar, mi lugar Yo no juego ni tampoco hablo de más Ahora somos menos pero ese F va a seguir Más unidos que nunca y así la queremos vivir Puro pinche estilo fino de nacer a morir Aunque me cobre las que debo, perro no me voy a ir Cuántas cosas no he pasado, cuántas broncas me ha aventado Una vez bien congelado, pues me tenían apuntado en mi pasado Aprendí de todos los demás Y sé que si andas en la mierda te pueden embarrar Pues que ha habido, si así es el barrio el único que hay Aún recuerdo un 16 de enero se me fue un carnal Todo nada que en el hierro todos la pueden librar Yo no juego con esa línea que no debes cruzar Si vas a accionar, pues vas a accionar Si la calle se calienta no hay tiempo para pensar A cualquiera de nosotros carnal nos puede pasar Mis perros cuidan mis pasos por si llego a tropezar Esta vida me ha enseñado a caminar con cuidado Un paso en falso y todo tu futuro queda truncado Nadie te va a acompañar estando allá abajo enterrado El tiempo se te va, homie, debes de aprovecharlo Deja de rodearte de gente que solo te envenena Hay que gastar la vida en lo que si vale la pena La vida no es nada justa aunque a veces parezca buena Mi compa murió jalando y no vio crecer a su nena Por más que trato no comprendo esta mierda Cuando más ganas algo hace que lo pierdas Si tienes un sueño síguelo hasta que mueras Y si acaso no lo logras muere mientras lo intentas Ya nada es igual después de salirle todo es normal En la calle entendí la pura hermandad Trifos y rifas aquí crucifican sin conocer Puedo tener la pinta más una manera distinta de ser Vivir la guetoso sabes que al pozo nada te lleva Solo lo vivido, lo conseguido nadie me lo quita Esos perros me vencerles agüita Esta vida loca bendita a lo bandido perdido Yo anduve y reaparecí en el puto game Solo me tira puro hate No se equivoque y si no me creen Yo sigo en mi viaje y en mi tren No me importa lo que diga usted La vida así me hizo Me tocó levantarme del piso Fino solo del estilo Quieres problemas tú dilo Siempre me verás tranquilo En lo perdido me inspiro Rapeo luego le sigo De lo malo he aprendido Voy forjando el futuro puro Pasado oscuro me fumo un puro De marihuana todas las mañanas Respeto las ganas las ganas que tengo Tengo de sobra También canso estar comiendo las sobras Las sobras que hacemos suenan sin emisora No sabemos cuando llegará nuestra hora Hacerlo de cora Sin importar lo que digan Muchos me tiran Más no me atinan Esta cabrón pa' que bajen los guantes Soy lo que soy así que ya no trate Si les falto es pa' que nada les falte Si les falto es pa' que nada les falte Estos vatos ya no son iguales Porque todos se crecieron y se malearon Los que rifaron conmigo no lo superó Nacer en el camino quedaron Mi compa tiburón ahí adentro Haciendo tiempo las pinches de hielo dejaron Estilo fino está firme en los que traicionaron Por bien poquitos se quemaron Rifando en el guero De tiempo completo le meto, meto Buscando respeto Sé la paz del que no conoce la figura concreto Yo nunca me fui, broda Que tu clickate o cruce, jota Hablan de machos y se ponen las sogas Soy del estilo fino puro como droga Hablan de machos y se ponen las sogas